Bienvenidos al Sistema Escolar del Condado de Douglas, donde nuestra misión es servir a nuestra comunidad con excelencia. Ahora que es parte de nuestra comunidad, estos son los pasos a seguir para inscribirse en la escuela. Primer paso, visite el sitio web dcssga.org. Seleccione Registro. Desplácese hacia abajo y haga un clic en Proceso de Inscripción del DCSS. Siga las instrucciones y asegúrese de tener todos los documentos requeridos antes de comenzar la aplicación. Cuando comience el proceso de inscripción, el programa le dará un número de 5 dígitos. Asegúrese de anotarlo o tomar una foto del número de inscripción. Cuando llegue al final de la inscripción, firme la página de autorización, guarde, continúe y en la página siguiente seleccione Enviar. Usted recibirá una confirmación por correo electrónico en la que le indicará que ha enviado su inscripción. Si la aplicación está correcta y completa, recibirá un correo electrónico confirmando la escuela a la que asistirá su estudiante. Pero si necesitará más información, usted recibirá un correo electrónico con más detalles y pasos a seguir. Para obtener más información adicional o asistencia, comuníquese con el Departamento de Registro al 770-651-2083. Gracias, juntos diseñamos el futuro. ¡Gracias! Juntos diseñamos el futuro. Seguiremos el futuro. 1